Bienvenidos a Interbolivia.com Estos son los titulares El alcalde Arias anuncia la subida de impuestos por casas que no están terminadas Por primera vez, desde febrero, el país supera una semana de 10.000 contagios Por amenazas de muerte, fiscales suspenden la declaración de Camacho YPFB factura más de 160 millones de dólares por venta de urea en el primer semestre El gobierno dice que tiene muy poco interés sobre el proceso de contranarrea José Luis Camacho, cobijado por cívicos, pidió tener fe y optó por el silencio El presidente y el primer ministro de Sri Lanka anuncian su dimisión Tras la revolución social por la profunda crisis económica Rusia suspende temporalmente el suministro de gas a Europa por el gasoducto Nord Stream 1 Subimos vídeo y contenido todos los días Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones Gracias por ver el video